Hola, muy buenas. Voy a explicar el funcionamiento de este dispositivo, que es un modulador digital de TDT. Básicamente lo que hace es generarte un canal de TDT de 8 MHz con la modulación que nosotros le digamos, en QPSK o QAM. Bien, vamos a ir viendo las conexiones que tiene este dispositivo. Observamos que tiene tres conectores RCA, dos de ellos para sonido. Por aquí es por donde va a entrar la señal moduladora de audio. Puedes ponerlo en estéreo, por lo tanto lleva canal derecho y canal izquierdo de entrada de audio. Y luego lleva una entrada de vídeo compuesto para meter el vídeo en banda base. Nosotros vamos a utilizar una microcámara que tiene sonido mono, por lo tanto utilizaremos solamente un canal. Esta es la microcámara que vamos a utilizar. Conector de alimentación y luego lleva la salida por donde tenemos el canal de radiofrecuencia de 8 MHz que ya va a contener la información de la moduladora, es decir, el audio y el vídeo. Y también nos permite, por este conector, la entrada de la señal de antena. De manera que podamos integrar en toda la banda nuestro canal a la frecuencia que nosotros deseemos. Que por supuesto va a ser una frecuencia de un canal que no se esté utilizando o que no se esté recibiendo por la antena. Porque si machacamos el canal de la antena no vamos a tener señal ni en ese canal de la antena ni tampoco en el nuestro. Eso lo veremos ahora. El control se puede hacer mediante conexión a un ordenador, conexión USB. Y entonces se pueden ajustar todos los parámetros o simplemente con esta botonera que tenemos aquí. Bien, lo primero es pulsar aquí. Clave está por defecto, la que viene de fábrica. Vuelvo a pulsar y ya nos está diciendo la frecuencia de la portadora. 802 MHz corresponde al canal 62. Tendremos que cambiarla porque el canal 62 en mi antena está siendo ocupado por una emisora. Lo vamos a hacer ya. Vamos a cambiar la frecuencia a 826 que es el canal 65. Que no tengo ningún canal yo ahí. 826. Para guardar vuelvo a pulsar OK. Deja de parpadear. Y ya estaba guardado. Si cogiera y apagara el equipo se olvidaría de ese canal. Para que se mantenga en memoria tengo que darle en guardar cambios. Ahí está. Ahora ya se puede apagar y volvería al canal 65 que acabamos de poner. Muy bien. Lleva un atenuador hasta 40 decibelios. Está en 15 decibelios. En principio lo vamos a dejar ahí. Si vemos que nos sobra señal. Que el medidor nos dice que nos sobra señal. Le bajaremos nivel. Bien. Opciones avanzadas. Guardar cambios. Atenuador. Vamos a opciones avanzadas. Bien. En opciones avanzadas veremos las más importantes. El servicio. Le hemos puesto el nombre de PRO más 1. Luego nos lo reflejará el medidor de campo. El identificador del servicio. Que es un número. Le hemos puesto el número 2. Eso lo pasamos. Lo pasamos. Lo pasamos. Lo pasamos. Interesante. Ganancia de audio. Le podemos modificar el nivel de audio. Si es que saturará. Aunque por defecto en 0 decibelios está bien. El modo de audio. Estéreo o mono. Lo vamos a cambiar porque yo lo tengo en mono. El bitrate del audio. 192 bits por segundo. Kilo bits por segundo. Está bien. Podemos compararlo con el MP3 a 192. Es una calidad buena. Lo dejamos. El identificador. No. Perdón. El estándar. Nosotros estamos en la cámara que tengo. Es del sistema PAL. Por lo tanto. Lo dejamos así. El formato. La relación de aspecto. 16 novenos. Pues bueno. Se puede poner en 4 tercios. 16 novenos. Tiene varias combinaciones. 4 tercios. 16 novenos. Pues 16 novenos. Que es como viene en las televisiones actualmente. Pulso. El ancho de banda. Uy. Esto es delicado. Ancho de banda. Toda la TTT. Aquí en España. El sistema que estamos utilizando. Son 8 megahercios. Como le cambiamos la frecuencia. Que podemos cambiarla a 6, a 7 y a 8. Pues como se la cambiemos. No vamos a ser capaz de descodificar el canal. Ni siquiera con el medidor de campo que tenemos aquí. Por supuesto. Con los descodificadores de TTT que hay comerciales tampoco. Por lo tanto. 8 megahercios. Que es la anchura. Del canal. Bien. Las portadoras. Las portadoras. Esto tienen que ver con el sistema de transmisión. CoFDM. Hay dos modos. Se contemplan para esta norma. Dos modos. 8K y 2K. 8K son unas 6700 aproximadamente portadoras. Las que se van a encargar de transmitir los símbolos. Y luego tenemos el 2K que son unas 1700 o 1600 aproximadamente. Este sistema de 2K se utiliza cuando hay una orografía que no hay muchas montañas. Que está bastante llano y demás. Cuando hay una orografía montañosa y demás. Conviene la transmisión en 8K porque es más segura. Normalmente viene ahora mismo todo en 8K lo que nos están transmitiendo. El intervalo de guarda. El intervalo de guarda sirve para asegurarnos de que si se producen reflexiones y por lo tanto tenemos secos en la recepción. Pues que esos secos no sean considerados y por lo tanto no afecten a la señal. Este es el intervalo de guarda más seguro. El de un cuarto. Conforme voy aumentando un octavo va disminuyendo el intervalo de guarda. Quiere decir que 1 partido de 32 la señal estaría menos protegida. Si estamos en zona montañosa y demás o en ciudad conviene el intervalo de guarda ponerlo en un cuarto. No obstante hay que tener siempre en cuenta que esto que estamos haciendo es en el emisor. Nosotros en el receptor no tenemos posibilidad de ajustar esto. Esto se hace en la emisora de televisión. En el receptor lo único que hace es engancharse a los parámetros que el emisor ha establecido. Nosotros ahora mismo somos el emisor. Bueno, lo dejamos en un cuarto que es más seguro. Pulso. Ahí. La constelación. Aquí estamos hablando o estamos configurando el tipo de modulación que le vamos a aplicar a la señal. Y vemos que tenemos el 64QAM, el QPSK y el 16QAM. Bien. Actualmente la mayoría viene en 64QAM. ¿Y esto qué quiere decir? Pues 64QAM es un tipo de modulación en fase y en frecuencia que utiliza 6 bits por símbolo. Quiere decir que cada portadora va a tener 6 bits y cada portadora va a transportar un símbolo. Es el tipo de modulación, 64QAM, donde obtenemos el máximo flujo de bits que puede llegar en torno a unos 32 Mbps. En las mejores condiciones, con todos los parámetros, digamos, al máximo. No solamente con el tipo de modulación. Bueno, eso lo veremos en otro vídeo dedicado al tema de transmisión en co-FDM y al tema de modulaciones. QPSK solamente tiene 2 bits por símbolo y es la más segura pero la más lenta. Y 16QAM es la intermedia. Bien. Lo vamos a dejar en 64QAM. Y por último, parámetro importante, tenemos el ratio de codificación. El ratio de codificación puede estar desde 1 medio hasta, como estamos viendo, 7 octavos. El más seguro es el de 1 medio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir la redundancia que se va a aplicar para tratar de corregir los errores. Es decir, redundancia que se va a aplicar a la trama para que luego el corrector de errores en el receptor pueda recuperar datos perdidos. Esto sería el más seguro y el otro, pues el menos. Si queremos más velocidad, el 7 octavos sería el nuestro. Bien. El idioma... Bueno, y aquí quedaría visto todo. Vamos a ver cómo funciona. La salida la vamos a conectar. Ahí. Y efectivamente, en el canal 65 tenemos nuestra señal. Vamos viendo. Vamos a intentar demodular la señal. Vamos aquí. Vamos a ver cómo va el ver. Estamos viendo que ha desmodulado. Tenemos un CBER muy bueno. Elevado a menos 6. Tenemos un MER buenísimo. Encima de 21 está bien ya. Y la potencia nos estamos pasando. Si queremos corregir el tema de la potencia, pues nos venimos aquí y le damos un poco más de atenuación. Bien. Atenuador. Y lo vamos a pasar a 25 decibelios. Vemos que ha bajado y la potencia ya está dentro del margen que se considera correcto. Está intentando desmodular. Vamos a ver la pantalla completa. Bien. MP. Y ahí tenemos datos que hemos configurado en el modulador. Bien. Tenemos el nombre del servicio, que es PRO más 1. Hay un solo servicio. Normalmente tenemos 4, 5, 6 e incluso alguna cadena introduce 7 servicios. Contando como un servicio también los de radio. Estamos viendo aquí también el identificador del servicio, que es el número 2 que le hemos puesto nosotros. Vemos también el identificador de la red, que es el identificador de la red que nos está transmitiendo. Tenemos el identificador de la portadora de vídeo, que es el número 32. Y el identificador de la portadora de audio, que es el 33. Vemos que el vídeo nos está llegando codificado en MP2 y con una resolución de 720 x 576 entrelazado. Entrelazado. La I significa que es entrelazado. Y el audio, pues viene en MP3. Esto nos tiene que sonar porque es el MP1, es el MP3 de toda la vida que estamos tan acostumbrados a usar en los dispositivos móviles. Pues ya tenemos eso funcionando y vamos a hacer una integración de este canal. Lo pongo de nuevo en espectro con la señal que tenemos en antena. Lo introduzco por la entrada correspondiente, señal de antena, canal 65. Yo como no tenía nada, este es el canal que yo estoy insertando. La calidad hemos visto de imagen es muy buena. Por lo tanto, esto nos podría servir para introducir dentro de nuestra red de distribución una cámara de videovigilancia, por ejemplo. El dispositivo está muy, muy bien. Solo tiene un pequeño inconveniente. A ver si lo adivináis. El precio. Cuando un modulador de analógico, pues como el que tenemos aquí, como este que te modula en analógico cualquier canal, desde el 21 al 69, te cuesta unos 20 euros o 30 euros. Ahora están más baratos porque ya se utilizan menos. Este no lo compras por varios cientos de euros. Y cuando digo varios cientos, pueden ser 500 euros perfectamente. Es un aparato caro, muy caro. No sé si con el tiempo bajará de precio, pero actualmente para nivel doméstico, pues es un lujo. Bueno, pues con esto queda terminada esta video práctica o video tutorial sobre el modulador digital de TTT. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.